Nuevamente estoy con ustedes, soy el profesor Amando Redoleón, cronista de San Juan de los Lagos, para que en este programa de San Juan TV veamos nosotros para este mes de abril algunas de las efemérides que tenemos ya programadas para ustedes. Para iniciar con ustedes esta cápsula sobre efemérides, como ya indiqué, el día primero del año de 1741 nace en San Juan de los Lagos el presbítero Pablo José Rodríguez. ¿Quién fue este personaje? Fue hijo del señor Rodríguez, que fue el que inició y casi terminó la construcción de nuestra Catedral Basílica. Se menciona de este señor que siendo el maestro de capilla, ahí en el Santuario de la Virgen, mandó construir la cúpula principal. Repito, eso es el primero de abril de 1742. El día 3 de 1928, los federales fusilan en San Juan de los Lagos al presbítero Ponciano Laguna en represalia de la victoria de los cristeros. Estamos hablando de 1928. Otro acontecimiento con fecha también del día 3, pero de 1945, el presidente de San Juan de los Lagos, el coronel Juan Macías Gutiérrez, obtiene un permiso para disponer de una cantidad de dinero para concluir los trabajos del pabellón del mercado Zenón de la Torre, como ahora se llama, pero antiguamente se llamaba Luis C. Curiel, Luis Carlos Curiel, que fue gobernador del Estado de Jalisco. El día 8 de 1843, el sanjuanense Pánfilo Galindo ocupa la gubernatura del Estado de Jalisco. El día 8 también, pero de 1844, por medio del decreto número 5, la legislatura del Estado establece el ayuntamiento primero en San Juan de los Lagos. Posteriormente, otra fecha importante que tenemos es el 2 de abril de 1857, en que los habitantes de San Juan de los Lagos, por la promulgación de la Constitución de 1857 en Guadalajara, se amotinan y son dirigidos por el señor don Miguel Cermeño. Estas fueron unas efemérides del mes de abril y esperan unas nuevas para este mismo mes de abril, pero continuando con esta misma parte. Muchas gracias.